El emperador se paseaba en el jardín y todos nosotros estábamos. Alrededor de él, la conversación recayó sobre la posibilidad de hallarse un día en Francia. Queridos amigos, nos dijo con una verdadera emoción y con una expresión imposible de explicar. ¿Ustedes la verán? No sé, votre majesté, repusimos todos. Y esto condujo a analizar las probabilidades de la salida de Santa Elena. Y todo venía a perderse en la precisión y la necesidad de convenir que no podía ser sino por el intermedio de los ingleses. Y el emperador no alcanzaba el modo de llegar a este punto. La impresión se hizo, dijo, demasiado profunda. Siempre me temerán. Mr. Pitt les dijo, no hay salud para vosotros con un hombre que tiene toda una invasión en su sola cabeza. Pero observar uno, si llegasen a creerse sin embargo nuevos intereses, si se formarse un ministerio verdaderamente liberal y constitucional, no resultaría alguna ventaja de que usted ni se fijase los principios liberales en Francia propagándolos de este modo en todo el continente. En efecto, dijo el emperador, esto es intangible. Y tal ministerio continuaron. No tendría, pues, una garantía en esos mismos principios liberales y en los propios intereses de votre majesté. Convengo también en ello, dijo el emperador. Si hay un domingo, yo en París me escribiese al ministro Lord Holland, si usted hace esto, tendría que salir del ministerio o bien la princesa de Gal, que me hubiera sacado de aquí, y me dijera, si usted obra del tal o cual modo, yo seré a los ojos de todos el azote de la nación. Sería suficiente para que yo desistiese y quedara más encandenado que con la fuerza de los ejércitos. Y el último resultado que tendrían que temer, ¿qué hice si la guerra? Yo estoy demasiado viejo, que volara todavía en un poco de la victoria. Ya estoy cansada de ella y de tratarla a la banqueta. Y de paso, diré que es una cosa que para lo porvenir la he hecho a la vez muy común y harto difícil. Que pudiese empezar de nuevo la conquista. No las hice por manía, sino que fueron el resultado de un grande plan. Más, diré que de la necesidad y su tiempo fueron razonables y con el día imposible. Dos de aquellos señores habían ido a la ciudad a verlos recién llegados y a enterrarse de las noticias. Y de esa vuelta y la relación de ellos detuvieron el emperador. Algunos instantes en el jardín, Alice se entró en su gabinete diciendo a mí que la ceguera. Los recién llegados por el newcastle hablaron mucho de mi atlas histórico, por lo que el emperador me exageró bastante al favor que me hacía esta obra, añadiendo que era una cosa inaudita que él no hubiese tenido un exacto conocimiento de ella. ¿Cómo no ha habido ningún amigo de usted que me haya dado una justa idea de esta obra? Solo la he visto a bordo de Northumberland y no hay nadie que no la conozca. ¿Por qué razón usted mismo no ha procurado hablarme de ella? Esto me hubiera hecho conocer el mérito de usted y su suerte hubiera sido distinta. Tenía una idea de usted tan sumamente confusa y subalterna que quizás no le era favorable. Y aquí los soberanos y su desgracia, que apenas conocen los hombres que les rodean, su obra de usted o parte de ella habría inundado los liceos. Yo le hubiera dado otra celebridad, lo repito. ¿Por qué no ha procurado usted que yo la viese? Es un secreto agrio, le confesó. Pero, querido amigo, un poco de intriga es indispensable acerca de los soberanos. La modestía sucumbe casi siempre. Así después debió usted buscar un amigo. ¿Por qué no vino usted mismo? Señor, todos cuantos rodeaban. A vuestra majestad apenas pensaba más que en sí mismos. Y su amistad no pasaba de buenos deseos. Hablar y pedir para otros se llamaba usar su crédito. Y lo reservaban todo entero para sí. Además, a Toby, no cerca de su persona, no convenía que otros hablasen por mí, sino yo misma. Y los momentos eran tan cortos y vuestras disposiciones tan inciertas que era preciso llamar su atención en pocas palabras. Y estaba tan poco segura de hacerme entender. Temía tanto dejar una impresión desfavorable y perderme enteramente que preferí callar. Pues no consiste todo en emplear la intriga, sino que es preciso obtener un buen resultado. Así es, dijo el emperador. Usted hizo quizás bien y consideró la cosa en su verdadero punto de vista. Por el conocimiento que tengo ahora de usted, de su reserva y timidez, veo que en efecto tal vez se habría usted perdido. También tengo presente, pues de todo me voy acordando ahora poco a poco. ¿Una circunstancia que quizás le ha sido a usted desfavorable? Cuando mi señor Móstico me propuso a usted para gentil hombre, me dijo que era usted un hombre acodelado, poco después supe lo contrario, sin que por eso la falsa suposición le hubiese hecho daño, ni te hubiese yo personalmente, nada contra usted, pero otros que aspiraban al mismo empleo gritaban porque no se les había preferido teniendo verdaderamente más posibles, o bien lo citaban a usted. Si se le apoya, que carecían de suficiente total. De este modo pasa todo en la corte.